Vianey Picado 38 años en el boxeo Primero como pugilista Después como entrenador Él es el guía de la representación de boxeo de Pérez Celedón que estará en los próximos Juegos Deportivos Nacionales En todos los años se recuerda muchas anécdotas, en especial cuando le tocó boxear contra los más grandes Segundo al salto perdiendo la pelea y llegó Machao que era mi entrenador en ese momento Me dice, tiene solo una oportunidad, déjale que le tire Si lo logra pegar, cuando él se emociona mucho, baja la guardia Si usted saca un cruzado por arriba, lo puede bloquear Dicho y hecho, yo me dejé golpear, un tiro y en esa que él me está tirando, saca un cruzado derecha Fue encima de la guardia y lo voy pegando y cae acostado Se paró, me contaron y se paró y yo me lo fui encima Hasta salir oyendo y lo agarro con un cruzado mano izquierda y yo otra vez al suelo Ahí nunca se movió Entonces desde ahí comenzó uno siempre a luchar que uno era el campeón nacional El boxeo de antaño o el boxeo de ahora Vea, ahora hay muchas técnicas Lo que falta es coraje Mucha determinación Ahora hay mucho mimeo, que esto, que el otro, mucha protección Antes nosotros simplemente pónganse los guantes y van para arriba Usted no tenía protectores de cabeza, no tenía eso, no tenía lo otro Y era, si usted tenía 16, 17 años, podía tener un contrincante de 30 años Ahora, simplemente, usted no le dan ni una libra Pues el peso máximo y ya su límite, hasta ahí Ya usted, que 10 gramos, que 20 gramos, ya es otra categoría Un deporte duro, de mucha entrega y sacrificio El boxeo es uno de los deportes más duros que existe Usted necesita todos los cuerpos, neuronas de todo el cuerpo Entrenarlo y prepararlo para que usted llegue a ser un boxeador de alto nivel Entonces, siempre la disciplina, ese es el máximo consejo que le doy Y que es la decisión, el que quiere estar en el boxeo Hay que estar en el boxeo No existe marcha atrás Yo les digo a los muchachos, igual que los vivo consejando Tienen dos metas Que es estudiar muy fuerte y entrenar muy fuerte No puede decir uno que va a estudiar y no va a estudiar No, el que es un buen estudiante es un buen atleta Entonces, sabe que tiene que entrenar Y tiene que estudiar muy fuerte para poder tener las oportunidades Y que los padres den la oportunidad de estar aquí Un hombre de boxeo, el maestro detrás del pugilismo general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!